Según el proyecto actual del Ministerio de Salud, que por supuesto todavía no está aprobado, estas son versiones periodísticas, quedaría limitado el uso del aceite canábico, de las cremas caseras, también de la tintura, a nueve enfermedades concretas que para el Ministerio de Salud de la Nación tienen, Mariana, evidencia científica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el espíritu de la ley, que desde 2017 y que luego se reglamentó con más fuerza y con mayor claridad en el 2021, efectivamente vos podés tener una cantidad determinada de planta para efectivamente desarrollar producto en base al aceite canábico y demás, para un sinfín de cuestiones, porque esto está en plena investigación a la vez, esto está en plena investigación y pleno desarrollo y ese es el espíritu de la ley que se aprobó. Quiero decir, mucha gente alega, por ejemplo, que consume aceite canábico para el tratamiento contra el Parkinson. Que no está contemplado en estas enfermedades. Estamos con el doctor Alejandro Anderson, él es médico, neurólogo, canabinólogo, sabe muchísimo de este tema, es una voz súper autorizada para hablar de esto. Gracias, doctor, por estar con nosotros otra vez. Hola, gracias por invitarme, María. ¿Qué opina de esto? Bueno, en realidad, para poner el tema en contexto, primero que el tema del cannabis medicinal tiene muchos años, desde el 2001 tiene ese nombre, que así lo legisló Canadá. Al día de hoy, de los 200 países del planeta, unos 50 ya tienen reglamentaciones para el cannabis medicinal. En Argentina, la pregunta sería, ¿cómo un paciente puede acceder al cannabis medicinal? Al cannabis medicinal podés acceder porque traes cannabis de un laboratorio extranjero, eso es la vía de la excepción, porque lo compras a un laboratorio nacional, provincial, hay también algunos municipios que lo pueden hacer. Estamos hablando ahí de unas fórmulas muy especiales con CBD de molécula aislada. Podés tener también la opción de farmacias que hacen magistrales canábicos y podés tener también el Reprocan, que es de lo que están hablando. El Reprocan es una base de datos, una lista de usuarios y usuarias de cannabis medicinal, de cultivo controlado o artesanal. Ese es el punto que... Pero a ver, lo llevo al plano, vamos a poner el ejemplo, una persona tiene Parkinson y viene consumiendo el cannabis de determinada manera que le indicaron y le viene haciendo bien. Ahora, con esta nueva medida, no podría estar en el Reprocan para consumir ese tipo de cannabis. ¿Podría comprarlo de otra manera y no estar criminalizado ese acto? Claro. Sí, claro, porque esto está solamente hablando del Reprocan, por lo que se dice, ¿no? Yo no tengo nada oficial. Sí, el proyecto del gobierno atiende nada más que... Pero entonces podría comprar aceites o cremas o no sé, o lo que fuera que consume, hecho por algún laboratorio, pero no podría hacerlo en su casa. Exactamente. Porque hay mucha gente que lo hace, nada más por los costos, ¿no? Exacto, las nueve plantas reglamentarias máximo, ¿no? Que se pueden tener por hogar según la ley. Lo que pasa es que lo que entiendo, perdón, doctor, usted no puede ayudar con esto, es que no es fácil acceder a esto. Yo también he investigado este tema y es muy difícil. Primero que es carísimo, porque casi todo lo que viene es importado, le hace en divisa en dólares. Y segundo, que cuando uno, por ejemplo, tiene a lo mejor algún familiar que está en una situación, por ejemplo, oncológica, Mariana, y dice, bueno, ¿por qué no probás con alguna otra cosa alternativa que no sea esto? Lo que terminan dando son números de gente que a lo mejor hace estas cuestiones en su casa en forma, digamos, no oficial. Y esto implica que después no se saben ni las dosis, ni el tipo exactamente. Entonces es realmente muy complicado para la gente. Por eso la gente termina a veces haciendo su propio producto, ¿no? Estas cuatro alternativas, así como te lo clasifique, tienen diferentes características. Los laboratorios clásicos al día de hoy te fabrican un cannabis que tiene un solo cannabinoide como molécula aislada, que es el CBD, básicamente útil para epilepsia. ¿Está dentro de las nueve enfermedades? Sí, sí. ¿Contempladas? Sí. ¿Con evidencias científicas? Sí. Por otro lado, vos podés, por el RAEM, traer aceites extranjeros y que tenés un poco más de variedad de fórmulas. Lo que pasa es que son sumamente costosos y es difícil que te lo cubran las coberturas médicas. Claro. El tema de farmacias que hagan magistrales canábicos, todavía no tenés un número importante de farmacias, todo lo contrario. Pero allí tendrías un poco más de variedad. Y uno dice cannabis. Yo quiero que entiendan que la planta cumple otras reglas un poco diferentes de los medicamentos clásicos. Vos comprás un remedio que puede tener aspirina en la fórmula o puede tener alguna otra molécula, pero el cannabis, cuando vos te manejás con la planta, con fitoterapia, porque en el fondo es fitoterapia, tiene muchos productos. No tienen solamente THC, que es el polémico, y CBD, sino que tiene 140 graminoides y tiene terpenos y flavonides. Porque tiene diferentes funciones. Tiene 560 sustancias químicas distintas. Encima, las plantas de cannabis descienden de tres, como si fueran a Danieva, digamos, cannabisativa, índica y ruderalis. ¿Cuántas tenés diferentes? 700 bien distintas y en realidad hay 15.000. Entonces, yo tengo un paciente con espasticidad, le tengo que dar una fórmula. Tengo un paciente con dolor, otra fórmula. Tengo un paciente con epilepsia, otra fórmula. ¿Cómo se logra esa fórmula, doctor? Cuando usted le recomienda a alguien, por ejemplo, el diagnóstico acaba de decir, ¿esa fórmula tiene que mandar a preparar a un laboratorio específico? ¿Lo puede hacer el mismo? Podés o manejarte con algo que ya está hecho, y ahí tenés los laboratorios que te contaba, podés, obviamente, manejarte con una farmacia de magistrales, o podés tener, digamos, conocer cuál es la genética de la planta, y ahí dentro del reprocán tenés pacientes que se autocultivan, pero no todo el mundo se autocultiva. Hay gente que no sabe cultivar, pero tiene una determinada fórmula. Porque esto es como reconocer que fumarse un charuto es bueno. La realidad es que... No, no lo vamos a reducir, estamos hablando del cannabis medicinal. Pero el cannabis medicinal es lo mismo. O sea, el tipo se fuma el charuto, y hay mucha más gente... ¿Vos lo estás hablando en términos recreativos? No, 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 es recreativo. Hay mucha gente, a mí... No tiene nada que ver, las neuralgias, está hablando ahí neuralgias, dolores... ¿Y qué te crees, que el charuto no te lo cura? O sea, detrás de esto hay todo... A ver, pará, pará, está bueno lo que está diciendo el doctor, porque seguramente mucha gente que está escuchando que piensa igual. Obviamente, vamos a entender cómo funciona el cannabis. ¿Qué diferencia tiene el cannabis medicinal del charuto, como le dice el doctor? En realidad, vos te manejás, está escrito. Si ustedes escriben en el PubMed, que es el listado de todos los trabajos científicos del planeta, hay 25.000 trabajos científicos publicados, y uno dice, cannabis medicinal, entran 25.000. Y si podés ir discriminando, podés poner las diferentes patologías, epilepsia, hepatitis, Parkinson... Pero claro, pero el charuto, o el porro, o el cigarrillo de marihuana, que tiene THC, genera un efecto... Todo el mundo dice que le hace bien la marihuana. No, yo no estoy diciendo que... Si vos escuchás a la gente, toda la gente dice, a mí me hace bien. No hay ni... No, pero no estamos... Pero no para entrar si la marihuana se viene o mal, no estamos hablando de esto. Yo creo que hace mal, pero todo el mundo dice que hace bien. Bueno, hay gente que le hace muy bien en dosis, en dosis, que un doctor le recomienda y tomándolo de determinada manera, que no de fumándose un porro. A ver, Mauricio, la planta puede superponerse en algún momento, digamos, determinadas plantas se pueden usar para... Como cannabis medicinal, y también se pueden llegar a usar como recreativo, uso adulto... Está mezclando todo el doctor. Pero depende del tipo de patología. Por ejemplo, hay un cuadro de movimientos anormales, de tics, que a lo mejor lo conocen, que se llama Tourette. Claro. Bueno, ustedes saben que el Tourette responde a fórmulas de cannabis medicinal que se llaman quimiotipo 1, que son altas en THC. Y eso está escrito, está publicado. Ah, con THC, mirá vos. Claro, pero otro tipo de patologías, no. Vos, por ejemplo, cuando hablás... ¿Genera adicción esto, doctor, cuando una persona consume el cannabis de manera medicinal? ¿Puede ser adicto al cannabis? Puede haber adicción, pero la tasa no es alta. Tenés tasa, en general, más alta por el alcohol o por las benzodiazepinas. Ahora, si la pregunta es, ¿puede existir consumo problemático del cannabis? Sí, obvio que sí, por supuesto. Por supuesto, sí, claro. ¿Cómo puede existir consumo problemático de un montón de sustancias? Digamos, estamos hablando de esta polémica decisión que está tomando el gobierno, pero, por supuesto, hay especialistas, cannabinólogos, no es que vos tenés que autorrecetarte a tu... Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Gracias por ver el video.